Hola chicas, bienvenidas una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que es la primera vez pinchando en uno de mis vídeos. Y el canal se llama Como Yo. Y os doy la bienvenida porque hoy os traigo uno de los vídeos que más os gustan de todo el canal, de los que más visualizaciones tienen y de los que más nos gusta bichear a nosotras las mujeres para cotillear un poco lo que hay en las tiendas. Y es un super mega haul de Prima. Con todo lo último, último, último que hay en tiendas. Ahora es Marzo para Primavera-Verano 2019. Así que si no quieres perderte todo lo que tengo en esta bolsaca, quédate ahí donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Pues bueno chicas, hoy he dicho, he llegado a trabajar hace 15 minutos y digo, he comido rápido y digo, antes de irme a recoger a mi niña a la guardería, me siento y le grabo porque lo compré ayer y digo, esto tiene que estar ya, 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 así, porque en Primavera ¿qué pasa? Que las cosas están en el momento. Y cuando dicen así de arrasar, pues arrasan y no los reponen más. Así que os lo enseño ya fresco, 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 para que si os gusta algo podáis ir a tienda corriendo y encontrarlo. Así que sin más dilación, empezamos. Bueno, lo primero que cogí es esta preciosura de bolso de aquí. Mirad qué cosa más linda, me encanta, me chifla, creo que tiene un diseño preciosísimo. Tiene las asitas cortas, por si las quieres llevar así cogido, pero también trae esta asita de aquí, esta larga, para que te lo guardes así estilo bandolera, que también queda muy bien. Y este costó 14 euros. Salen 14 euros, el color como ya estáis viendo, pues es tono camel. Y por dentro, lo que más me gusta y lo más original de este bolso, es que trae una bolsita... Ah, que se puede sacar entera, no lo sabía. Pues eso, es una bolsita que... Le abres por aquí las cuerdecitas, le echas ahí todas tus cosas, el monedero, lo que sea. Lo que más me gusta es eso, que puedes cerrar la cuerda para que nadie te meta la mano, para que no se te caigan las cosas, para que no te vayan a mangar el iPhone. Y pues eso, que me encanta muchísimo, me parece que tienen un rollazo, y para las sandalias tanto planas en tono camel, que es un básico para el verano. O las cuñas estas así altitas de esparto y todo, creo que con un vaquero y una camisa blanca, ya tiene el lucazo hecho. Así que por 14 euros me parece que está súper bien de precio. Y me encantó y me lo traje. También había en tienda, que lo vi, el típico bolso de maderita que es así de mano, si encuentras alguna foto lo dejo por aquí, de mano que es entero de como de palito así durito. Es chulísimo, que para el verano también se ve mucho en Instagram, en las fotos, es muy cuqui. Lo que pasa es que yo no me lo compré porque con mi niña yo no puedo ir muy mona con el bolso en la mano, y necesito más bien bolsos prácticos, para que si no tengo que correr y salir corriendo, podáis salir corriendo, porque para las que no lo sepáis, tengo una bebé de un año y medio, que si quieres ver el canal de blog, lo dejo por aquí en la información. Y eso, tengo que, ahora está en la edad que anda y tengo que ir corriendo para todos lados con ella. Y necesito bolsos que aparte de monísimos, súper cuqui, súper chic, que me encantan, pues que sean cómodos, lo tengo que ir mirando todo. Así que el otro me encanta también mucho, pero es más de ir con el bolsito en la mano, y no puedo, yo para mí no lo veo útil. Y el otro costaba, el bolso este que os estoy diciendo, costaba unos 22 euros, que no sé si es caro o barato, porque no sé lo que valen los originales o los de máxima tendencia, pero era buenísimo, de material muy bueno y a 22 euros. Perdonad que os suena por el teléfono. Siguiente cosa que me compré. Tenía una gana, se llevan un montón esta rebequita, crop top, o como si es Rebeca, porque lleva botoncito. Es en tono cremita, lleva este dibujito aquí en los hombros, como este caladito. Los botones son, imitando esto así como nacarado. Bueno, ya estáis viendo, la talla es la S y vale 14 euros. Y para ahora, para las tardes de primaverita, con un ton lencero que se te vea por aquí, lo que es el volantito. O las camisetas estas que venden ahora mucho en Estradivario, que son pegaditas, pegaditas, en tonos camel, te la pones por debajo bien ceñida, y esta encima pues así, ancho, rota, y cortita, es crop top, pero creo que queda genial. Y esto con tu bolso, que me encanta. Yo es que ya me lo visualizaba todo. Bueno chicas, así es como queda la Rebequita, es anchita y corta, a ver si hay, pero para los pantaloncitos así, altos detalles, queda muy bonita. Y el bolso, mirad que cuqui queda, me parece que queda súper bonito. Y lo estoy combinando con unas sandalias que ya tenía, pues eso, marroncita, estilo camel, y de cuña, y pues la Rebeca es muy ponible y muy bonita. Os enseño también los pendientitos, los pendientitos estos de Primark, que se me había olvidado enseñarlos, por aquí tiene como una cara o animal print, y por aquí de maderita, que le va también mucho a los looks de primavera-verano, y costaron 4 euritos, que se me olvidó antes enseñároslo. Y la Rebeca, pues así, mirad que bonita queda, es la talla S, tenerlo en cuenta, porque estas cosas quedan así, anchorritas, y la manga, mirad que queda grandecita también, así que lo tengáis en cuenta, y el bolso me parece una pasada, lo puedes llevar así cómodo, o lo puedes, o te lo puedes coger así, o lo puedes llevar también así más de mano, y cuando quieras, pues te lo cuelgas, y no molesta absolutamente nada, así que esta es muy buena opción, y me gusta muchísimo la Rebequita. Así que me parece que está súper bien, el tejido es muy gustoso, no es de los que le van a salir bolillas, ya os lo digo que no, porque no sé si en la cámara se aprecia, pero es estilo así como canalé, no sé cómo se llama este tejido, pero no es de los que le salen bolitas, ni nada de eso, y el tono cremita ahora para la primavera, o noche de verano que haga más rasquita, pues viene súper bien tener una Rebeca de estas, y 14 euros. Siguiente cosita que me cogí, esta monada de aquí, oye, es que hay unas cosas en primar que me encantan, y además que fue como entrar, y lo que te ponen así en la entrada, todo bien colocado, con el maniquí, con todo, me gustó todo, o sea, las sandalias, compañero al pantalón, compañero a la falda, compañero a esto, compañero, y todo en tono beige y khaki, y el verde khaki este que se va a llevar este año, por lo visto, muchísimo, que eso es básico de todas las temporadas, pero me encantó, me encantó todo, y mira esta falda de aquí, que yo soy de tener muy pocas faldas, y ya desde que nació mi niña y tal, no me pongo casi falda, y digo, a mi me apetece tener una falda, creo que no tenía, creo que tengo una falda o dos en el armario, pero de cuando yo salía de fiesta, en plan de estar negras, en tubadita, pero para salir por las tardes y tal, nada, cero falda, y me he cogido esta tan mona, que perdonad, porque está súper arrugada, que ni se aprecia, de tenerla ahí en la bolsa, hecha un higo, pues mirad, trae este cinturoncito de aquí, lo mismo, imitando esto de aquí, como los botones, como estilo naca, nacarao, no sé cómo se llama ese estilo de hebilla, la falda es como en B y así militar, trae estos dos bolsillos grandes, grandes, en los laterales, no es corta, corta, porque yo ya las cosas tan cortas, pues como que no me las pongo, perdonad lo arrugada que he estado, porque no se aprecia lo bonita que es, bueno, trae una costurita justo en el centro de la falda, y los dos bolsillos anchotes en los lados, y por detrás el cinturón es solo de la parte de adelante, aunque te lo puedes cerrar un poquito, pero más bien es como de adorno, y en la parte de atrás, pues trae sus dos pincitas aquí, y su cremallera, invisible, y esta, me cogí la talla 38 y costaba 12 euros. Tengo que mirar, pero que ya me compraron una básica, porque no me daba tiempo de mirar más cosas, si no me hubiese traído, sabría lo que me hubiese traído de la tienda, pero no me dio tiempo a mirar más nada, y quiero comprarle una camiseta pegadita, de canales de estas que se llevan ahora bastante de manga larguita, o luego para el verano en color verde militar, kaki, un verde kaki, o así, y lo mismo con las sandalias tanto planas como de cuña de estas de esparto de tagón, pues también tiene que quedar chulísima, o incluso con una básica blanca, pues va también súper bien. Y lo mismo, o sea, a todo, el bolso este le pega a todo esto, es que le pega a todo. Yo creo que esto se lo mete a cualquier luz, y es que le va, es que le va, por lo menos para primavera y para el verano, son colores muy básicos y que le va muy bien a todo. Así que la faldita le voy a pegar un buen planchado, porque madre mía, yo no sé cómo me la metieron ahí tan arrugadísima, pero que me encantó, me encantó y me quedaba muy bien. Los clips de cómo me quedan, los iré poniendo fotitos o algo así. Bueno chicas, esta es la faldita de primar, pues deciros que los bolsillos son grandecitos, que son de verdad, que el cinturoncito se aprieta, pero solo es de la parte de adelante, que es un poquito así como de adorno, en color cremita es súper cómodo, el tejido súper suave. Y lo sigo combinando con estos taconcitos que tengo en color crudo, que le van súper bien a la falda. Esta camiseta es de este verano pasado, de Estradivario, que es estilo camisa, parece una camiseta, pero es estilo camisa anchito, porque no me gusta ahí pegada de arriba y pegada de abajo, es decir, que si de abajo voy cortita y entubada, pues de arriba me gusta ahí ancha y más cerradito. Y creo que el bolso le vuelve a dar un toque súper bonito, estilo así rollo safari, los pendientes me he dejado los mismos, estos que enseñé antes, que también son de primar, 4€. Y eso, el bolso, como lleva la parte de dentro en tono cremita, lo que es la bolsa, y por fuera, en color camel, pues creo que le hace al conjunto, le da el toque, es el bolso. El bolso lo recomiendo 100%. Y la faldita, pues ya veis que queda súper mona, por detrás es simple, asomáis la etiqueta. Rectita, que no tiene más forma, ni tampoco es entubada, entubada, o sea que puedes mover bien las piernas, es súper cómoda, pero tampoco se ve así, estilo campana. Me gusta mucho el diseño que tiene la falda. Así. Por último, y la joya de la corona, bueno, por último no queda de otra cosilla, pero mirad qué cosa, mirad qué tela. O sea, es que estaba también metido ahí con un higo y este se ha arrugado, pero muy poquito, porque este lado está súper suave. Mirad, este es el verde que os digo, que os comento, el verde kaki o el verde militar, no sé cómo le llamáis vosotras, decídmelo en los comentarios qué color es este. Pero para mí es como verde kaki, no sé. Y es como un chalequito largo, largo, mirad. De todas formas me lo habréis puesto. Pues eso, trae abiertito por aquí. Deciros que cogí la talla 40, que la mía hubiese sido la 38 o 36, no, 38 yo creo. Costaba 18 euros en la talla 40, porque no quedaban tallas más pequeñas. Había de la 40, 42, 44, 48, 46, o sea, para arriba las que quisierais, pero para abajo menos de la 40 no había ni uno. Y había sí, pero nada, tallas pequeñas nada. Y total, que va así puentecito y aquí en la cintura, trae estos dos, estos dos lacitos, que lo aprietas, ahí está, y te lo ciñes lo que quieras. Pero como a mí esto, como me gusta ponérmelo, es así sueltecito abierto, pues me encanta y por eso no me importa traerme la 40, porque tampoco es que me quede excesiva, excesivamente grande. Una talla menos me hubiese quedado mejor, pero como no había y queda espectacular puesto, pues me traje esta. Así que ahora os dejaré con el clip de cómo me queda, pero todo en los mismos tonos, si os habéis dado cuenta, para hacerle diferentes combinaciones y looks. Y por último, me traje que han puesto ya de primavera a verano, la ropa interior y eso, y han puesto estos calcetincitos de aquí, que los 7 pares salían a 3,50, que ya tiene este fruncidito, que estos son más bien para trabajar. Entre semana, que siempre voy como en chándales, en leggings, pues trae este fruncidito, que es como de agujeritos de canales, como para que respire y transpire más el pie. Y me gustaron, y ya verás, 7 pares 3,50, me parece tiradísimo de precio. Y los colores son muy ponibles, grises, rosita, gris, blanco, grima oscuro, en fin. Que un básico y 3,50, está súper bien de precio. Así que esto es lo que hay ahora mismo, en temporada, en primar, hay muchas más cosas. Monísimo todo. Preparad la cartera si vais a ir a primar, porque es que yo no soy mucho de mucha ropa, porque muchas veces ponen muchas cosas que son como de muy mala calidad. Pero esta vez, esta colección que han sacado ahora como para primavera-verano, me ha gustado mucho porque la calidad es bastante buena, así que por eso he picado más cositas, y no descarto volver a ir y volver a picar y volver a hacer otro haul. Así que, pero por ahora, para empezar, introducirnos así despacito a la primavera, que ya pondrán cosas nuevas por otras tiendas, esto es lo que me he comprado. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que si es así, regaladme un like, dejadme la manita arriba. Si no estás suscrito, pues te invito a que lo hagas, porque vienen muchos vídeos de belleza, de decoración, de tips, de reviews, de abriendo paquetes que me llegan, de primavera, de verano, de bikinis, un poquito de todo, de maquillaje, que pretendo hacer más vídeos de maquillaje. En vez de ya ponerme aquí tanto a hablar, pues eso, ponerme un poquito a dar truquitos de maquillaje, que me lo pedís mucho, y sé que a muchas os interesa, porque no tenéis tanta mano para las cosas del maquillaje, y pretendo hacer muchos vídeos de eso. Y la decoración de mi casa, primavera, verano, que tampoco la podéis perder, que es todo cositas de decoración de primar, de zarajón, de cositas que están en tienda también chulísimas. Así que si no quieres perderte nada de eso, te invito a que te suscribas y que le des a la campanita si no te quieres perder ninguno, ninguno, ninguno de mis vídeos. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!